Guajira ha sido el meme de esta semana. Hemos visto cómo en redes sociales se burlan de la pérdida que tuvo en el desafío, porque era algo que nadie predecía. Pero señores, hay personas que cuando tienen una misión o ya tienen algo estipulado en la vida es para ellos. Vimos que la primera vez salió de la competencia, tuvo la fortuna de volver a ella y volvió con una mejor energía, tanto personalmente como físicamente, porque empezó a darle mucho más en las pruebas. Lo cierto es que hay algo que están asegurando en redes y que podría ser posible. Supuestamente se dice que Guajira podría ganar el desafío de POTS. Recordemos que la última prueba del desafío no solamente será agilidad, también será fuerza. Así que Guajira puede tener una ventaja frente a todas. Y también de pronto una desventaja si le toca otro tipo de prueba como el que hubo en la prueba de Capitanas. Pero ya hay quienes aseguran de que ella sería la ganadora, que es información que se filtró. Desde mucho antes de la prueba de Capitanas ya se venía diciendo que ella podría ganarse el desafío. Es una buena competidora, así que no nos extrañe de que sea la posible ganadora. ¿Ustedes qué opinan de que ella gana el desafío?